Nosotros vamos a estar al tanto de lo que ocurre y más adelante estaremos ampliando información respecto a esta audiencia. Ahora nos vamos inmediatamente hasta el cercado de Lima. Hace unos instantes damos cuenta, desde lo lejos se veía gran cantidad de humo y ahora nuestro compañero Ronnie Meyán ha llegado al lugar exactamente cuadra 12 del Girón Huancabelique en el cercado de Lima. Ronnie, coméntanos cuál es la situación que habría originado este incendio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos ubicados aquí en la cuadra 3 del Girón Huarochirí, precisamente las imágenes que te estamos mostrando. Es un almacén que tenía tubo de PVC y justamente vamos a conversar con el comandante de los bomberos para que nos brinde mayor información y justamente qué es lo que habría originado este incendio de todo lo que ha consumido el fuego porque ya ha sido controlado, ya está apagado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos subiendo para TV Perú Noticias para que nos comente de este incendio. ¿Puede repetir, por favor? Está coordinando. Justamente, este incendio que se ha originado y que ya está, ya fue controlado, ya fue apagado. Sí, correcto. Nosotros hemos tenido el incendio donde inicialmente veíamos grandes columnas de humo. Esto se debe que es un lugar de almacenamiento aproximadamente entre 100 y 120 metros cuadrados de pura tubería de PVC y polímero. Los anaqueles eran de madera, entonces bastante fuego y también bastante humo, ¿no? Humo negro, denso. Hemos tenido cierta ventaja porque la vivienda colindante es un edificio material noble, alto, y eso ha evitado la propagación. Claro, justamente vemos en la parte alta que toda la gente está, pues, no preocupada porque el fuego también estaba llegando hasta el segundo nivel del edificio del costado. Sí, en realidad hasta el segundo y tercer nivel, ¿no? Porque la columna de humo y también las llamas eran bastante altas. Hemos tenido volumen de almacenamiento, ¿no? Un área aproximada también de dos metros de alto, ¿no? Perfecto. Ahora vemos también estos balones de gas que están quemados, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que estaba dentro del almacén? Sí, claro. Esos balones se han sacado de dentro del almacén. Había almacenamiento de diferentes cosas, como se le ha indicado, y bueno, hemos encontrado estos balones, ¿no? Ahora, ¿alguna persona que haya sido afectada? No tenemos ningún reporte de persona afectada. ¿Cuántas unidades los bomberos se han utilizado? ¿Perdón? ¿Cuántas unidades los bomberos? Tenemos atención de cuatro unidades contra incendio, una unidad Matvel, una unidad de rescate menor, y una ambulancia que está apoyando SAMU, ¿no? ¿Para qué habría originado este incendio? Bueno, todavía no hemos estado en esa etapa, lo coordinamos con la Policía Nacional. Nosotros hemos venido y hemos, al momento, confinado al fuego. Ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento, ¿no? ¿Se ha consumido gran cantidad de tubería de PVC? Sí, la tubería habría que determinar posteriormente, ¿no? Ya vamos a conversar con el dueño y darle algunas recomendaciones. ¿Nombre y cargo, por favor? Soy el comandante Marco Pozo González, pertenezco a la compañía de bomberos de San Martín de Porres, y estoy a cargo de la emergencia del momento. Muy inconveniente. Por ahora no, solamente, bueno, la instalación del tema del agua, el lugar siempre tiene muchos carros. Se organizaron un poquito bien, digamos, nosotros hemos encontrado gente apoyando, y eso fue positivo, ¿no? Un llamado, ¿no? Porque esta zona es donde venden gran cantidad de material inflamable. Bueno, miren, después de mucho tiempo veo que ha habido gente de los edificios, tanto del frente como del que ha venido y ha estado apoyando. Entonces, ese es un aspecto positivo, ¿no? Siempre es bueno que la gente se organice. Cuando nosotros hemos llegado, había ya una previa atención del edificio colindante con sus mangueras, ¿no? Domésticas, pero que siempre van a ayudar, y eso es positivo, hay que recalcarlo, ¿no? Entonces, llamamos a todas las organizaciones, locales grandes, que se organicen de esa manera para poder controlar mejor los incendios, y siempre nos va a ayudar esto, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, este es el panorama, Alex, hasta esta hora de la tarde. Vemos todavía los balones de gas que están en la vereda. También a lo largo del Girón, Huarochirí, están las unidades de los bomberos, el apoyo, por supuesto, de la Policía Nacional y también del Serenazgo. Te escucho, Alex. Sí, Ronnie, bueno, temprano se estaba dando a conocer sobre este incendio, se apreciaba desde lo lejos la gran cantidad de humo a través de las propias personas que suben, con imágenes a las redes sociales, desde su propio celular. ¿Qué tan cerca ha ocurrido este incendio al Emporio Comercial de las Malvinas? No, la parte de aquí está un poquito alejado, no está tan cerca, ¿no? Bueno, recuerda o recuerda al público el incendio de la Galería Nicolini que está al otro lado, donde vende producto de ferretería, pero en esta zona no está tan cerca, justamente a la zona de las Malvinas, por ejemplo. Hay que caminar todavía un poco más. Es un poquito alejado. Además, esto es una especie de cochera, es un pampón que está, pues, cercado, donde se almacenaban estos tubos de PVC. Lo preocupante era que el fuego llegue hasta el edificio que está al costado. Vemos todavía a la gente y si observas la pared también del edificio que te vamos a mostrar, está totalmente negro, producto del humo. Pero, sin embargo, ya esto ha sido controlado. Lo que hay que resaltar es lo que ha señalado el comandante de los bomberos, que la población, que los comerciantes, la gente que está en las galerías contiguas, han estado organizadas y también están ayudando a apagar este incendio para que no llegue a mayores, ¿no? Entonces, ya a esta hora de la tarde está siendo controlado. Lo que se viene realizando es el control de qué es lo que habría originado, de cuál es el material que se ha quemado, la cantidad, el número de tubos. Todo lo que tenga que recabar, tanto el personal de los bomberos, la Policía Nacional también está aquí, el personal de Serenazgo. Y este es el panorama. Ahora ya los bomberos empiezan a proceder a recoger todas las mangueras que han instalado ellos para poder sofocar este incendio. La policía todavía sigue apostada. Así es que... Ronnie. Este incendio, afortunadamente, no llegó a mayores. Se ha restringido el acceso a algunas vías del Cercado de Lima. Ahí tú nos mencionabas que era la calle Huarochirí, por ejemplo, está cercana también a otras avenidas. Sobre todo, recomendaciones a quienes se dirigen al centro de Lima para que eviten llegar a estos lugares. Seguramente hay acceso restringido. Solamente lo que sea restringido, como puedes observar, el Girón Huarochirí es un girón, básicamente, muy a gusto. Y es donde se han apostado las unidades de los bomberos, el carro de la policía y también los vehículos de Serenazgo. Entonces, este tramo, que es pequeño en realidad, es de una cuadra, está restringido. Girón Huarochirí cruce con la avenida Argentina. Pero la avenida Argentina en sí está el tráfico, el tránsito está fluido. Solamente es el tramo de la cuadra 3 de el Girón Huarochirí, aquí en el Cercado de Lima, que se encuentra restringido, obstruido por la maquinaria de los bomberos que todavía siguen trabajando y también recogiendo sus implementos. Ok, Ronnie, muchas gracias. Afortunadamente se ha controlado este incendio en el Cercado de Lima gracias a la pronta acción de los propios vecinos que viven al frente de este lugar. Dicen que sacaron las propias mangueras, ¿no?, contra incendios del edificio contiguo y lograron combatir desde el inicio del incendio. Ya cuando los bomberos han llegado, han logrado controlar al 100% la situación. Muchas gracias a Ronnie Meyán por la información que nos daba desde el Cercado de Lima. Siendo las 5 de la tarde con 25 minutos.